muy buenas gente en new world tuvo un inicio muy difícil a pesar de todo el primer mes de su lanzamiento lo pasábamos muy bien muchos de nosotros seguimos jugando hasta el día de hoy y ellos han ido añadiendo contenido contenido gratuito pases de temporada y pases de temporada obviamente tenemos gratuito como tenemos de pago territorios territorio nuevo como territorios reformados modos de juego así que aquí viene la respuesta merece la pena el new world respuesta corta si merece la pena respuesta larga pues dentro del vídeo el new world tiene de los mejores pvps como sabéis al principio lo único que teníamos era pvp mundo abierto estoy hablando del principio principio pvp mundo abierto y ya está pues luego han metido outpost rush 20 personas contra 20 personas y aparte de eso está ahora mismo con cross server en plan nunca vais a tener problemas en ese contenido siempre vais a poder jugar luego arenas que son tres contra tres eso no estaba tampoco y pronto van a poner el cross server en eso también así que nunca vas a tener problemas si estás en un server así medio poquito nunca vas a tener problema en jugar ese contenido guerras obviamente que es el contenido que más me gusta del pvp al principio estaba muy poquito por el tema de rendimiento pero la mejora bastante 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 ahora va muchísimo mejor que antes y obviamente sin olvidarnos del contenido que nos gusta a todos que es el pvp mundo abierto pues en la temporada 3 han metido la influencia que la han cambiado entera y eso hace pvp mundo abierto mucho más que al principio muchísimo más porque es una carrera de influencia y todo el mundo participa así que eso va a motivar a todo el mundo a pvp mundo abierto el leve o sé que es un tema muy tedioso que fastidia aún tienes que ir para arriba para abajo tardas mucho no hay suficiente experiencia y tal eso lo han cambiado entero entero ahora el leve o te cuesta la mitad de lo que te costaba antes esto por el tema de la experiencia aparte de eso pues obviamente vamos a tener las monturas será mucho más fácil irte a cualquier sitio hacer las misiones en cualquier sitio hacer lo que tú quieras con las monturas y obviamente han metido potenciadores potenciadores de experiencia de armas de muchas cosas y como he mencionado armas tenemos nuevas armas que en total son cuatro el guante de vacío el trabuco el espadón y el látigo o mangual son armas que han añadido a lo largo de estos dos años y que aportan muchísimo al gameplay como sabéis el contenido del pv era muy poquito al principio porque teníamos dos dungeons que son génesis y lazaros y ya está y poco más y poco más y rutas de cofres y ya está hasta las rutas de cofres se hacían en pvp ahora mismo este contenido está muy rico porque tenemos un montón de dungeons muchísimas dungeons y cada vez van metiendo más dungeons y tenemos mutadas que son de m1 hasta m3 cuanto más subes de nivel más duro es y obviamente sin olvidarme de un contenido del pv que es para mí es el que más me ha gustado porque porque para mí es un reto el contenido son las raíz vale que es un contenido normalmente es nuevo no lleva mucho tiempo en el juego lleva tres meses las raíz básicamente tenemos las de 20 personas y tenemos las de 10 personas y puedes hasta montar raíz en mundo abierto ningún problema es un contenido que nunca ha estado en el juego y la gente se está acostumbrando poco a poco porque como he dicho antes es un reto se tiene que montar bien se tiene que hacer bien tenemos el tema del farmeo tenemos la fabricación que está muy divertida la verdad que el sistema de fabricación es muy divertido en el juego podemos crear infinitas piezas sets y equipo a nuestro gusto para así poder disfrutar de todo el contenido y obviamente el tema del equipo que le preocupa a mucha gente el tema del equipo ahora es mucho más fácil que cualquier momento antes era muy muy difícil equiparte porque tienes que quedarte farmeando ahí horas y horas y a ver si consigues equipo ahora es mucho más fácil puedes equiparte con lo que tú quieras cuando quieras y como tú quieras de varios varios contenidos del contenido del pv como del contenido del pvp depende del contenido que te gusta pues consigues el equipo que quieras la expansión gente es un tema muy polémico porque mucha gente está diciendo que el juego prometió desde el principio que todo su contenido va a ser gratuito pero no es así no es así gente como veis gente aquí este son tweets de newer vale la cuenta oficial del newer del año 2021 el 15 de mayo antes de que salga hasta la beta del newer como veis dicen que para un futuro transparente los planes transparentes y tal pero si vamos aquí directamente pues dicen que hay una posibilidad de una expansión opcional en plan opcional que puedes comprarla como no puedes comprarla y aquí lo explican bien dicen que esto va a tener un coste separado la expansión va a tener un coste el pase va a tener un coste y el juego va a tener un coste coste dinero así que el tema ese de que el contenido entero gratuito eso no existe en ningún lado y aquí lo veis delante vuestra y obviamente como hemos dicho que la expansión cuesta dinero a ver si lo merece lo que entra en la expansión gente es muchísimo contenido muchísimo entrar las monturas que nunca existían en el juego y mucha gente las quería y obviamente aún no suben el nivel del personaje de 60 a 65 son cinco niveles no suben el gs del personaje a 700 estaba en 625 y las profesiones también de 200 a 250 esto os va a parecer secundario hay muchas cosas más hay muchísimas cosas hay obviamente de un nuevo hay un territorio reformado entero 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 que es primera luz ya no existe son tierras y liceas han metido armas nuevas que es el látigo que me encanta me encanta me gusta muchísimo y obviamente hay una cosa que es la que más me gusta de todo el contenido de la expansión no voy a decir que es la que más me gusta que es la que me parece el game changing los artefactos gente los artefactos sin comentarios si sabéis usarlos no camin los artefactos básicamente son items vamos a decir únicos que son muy diferentes a todos los items que tenemos te dan poder único depende del arma que eliges o la armadura o la joya pues te da un poder único y son como he hecho antes son game changing y entra muchísimas más cosas yo personalmente lo que opino de la expansión o del new world en general es que es un juego que me ha dado muchísimas horas más de 4000 horas y es un juego que he disfrutado desde el primer momento es verdad que había fallos que lo han ido corrigiendo con el tiempo metiendo más contenido pero a mí me ha gustado y hasta el día de hoy me sigue gustando me parece un buen juego aparte de eso me dio muchas cosas me dio vosotros la comunidad es el juego que me ha hecho crecer en switch como en youtube me ha hecho conoceros a vosotros tener una comunidad española muy buena medio momentos quedan marcados dentro de tu corazón y eso es lo que opinó del new world espero que os haya gustado el vídeo espero que os ha quedado claro si os merece la pena el new world o no igualmente me lo tenéis que dejar en los comentarios que opináis que opináis del new world que opináis de la expansión quiero saber vuestra opinión porque me interesa de verdad y si no estáis suscritos gente pues ya es el momento y no olvides gente que si necesitáis cualquier cosa del new world literalmente cualquier cosa vais a encontrar todos mis vídeos allí abajo en el canal que tengo muchísimos vídeos de cualquier cosa ok pues venga gente cuidaros muchísimo y nos vemos en otro vídeo no chao